La problemática de nosotros es aquí la quebrada Pous, ya que la gente no toma conciencia, le echa mucha rama, entonces le pedimos a la CRC que nos colabore también con una limpieza y concientizar a la gente. ¿Qué temen ustedes? Nosotros tememos que de pronto el agua se nos dé entre acá las casas. Hace días que llovió, eso se inundó hartísimo, se llevó de los cultivos que ya hemos sembrado, se llevó plátano, yuca, entonces los cultivos de ahí. ¿La limpieza sería lo primordial para esta quebrada? La limpieza y tomar conciencia, la mayoría que vivimos aquí, no echar basuras a la quebrada, tratarla de cuidar. ¿De olores cómo estamos de esa quebrada? Mal, también cuando llueve y todo eso, o ahora el sol que no corre el agua también es bastante los olores. Y hay mucho, mucho mosco, mucho bicho que se entra acá a las casas. Por eso el llamado a la CRC, a Secretaría de Salud, hace fumigaciones en este sector. Una sola vez han venido, no han venido más, entonces le pedimos a Secretaría de Salud que por favor nos colabore con una fumigación.